Ahora vamos a ver las reglas de nomenclatura para monospiranos ramificados y con presencia de insaturaciones o grupos funcionales importantes. Aquí tenemos un ejemplo, este es un monospiro, aquí está el átomo de carbonoespiro. La primera regla es numerar esta estructura y ya sabemos que la numeración comienza por el anillo más pequeño, así que debe ser el átomo de carbono que se una al carbonoespiro, puede ser el de arriba o el de abajo de esta estructura. Le voy a dar el número 1 a este carbono, luego 2, 3 y 4. 4 es el átomo espiro. ¿Hacia dónde va a continuar la numeración del anillo más grande? ¿Hacia arriba o hacia el carbono que está abajo? Para eso tengo que aplicar la regla 4, las insaturaciones y grupos funcionales se indicarán con la numeración más pequeña posible. Llevan preferencia sobre los radicales. Esta regla se refiere a que si hay una insaturación y hay un radical, la numeración más pequeña le debe corresponder a la insaturación, puesto que lleva preferencia sobre el radical. Por lo tanto, debo seguir la ruta que quede más cerca de este doble enlace, de esta insaturación. Aquí debe ser entonces el número 5, 6, 7, termino de numerar la estructura y finalmente tengo 11 carbonos. Ahora vamos a darle el nombre. Recuerden que primero el radical. En este caso, este radical se llama metil y está en el carbono 11, así que le pongo 11 metil. Después viene la palabra espiro, a continuación los corchetes para indicar el número de carbonos que hay primero en el anillo pequeño y después los carbonos que hay en el anillo más grande, sin contar el átomo espiro. Por lo tanto, en este anillo tenemos 1, 2, 3, 3 carbonos y lo voy a separar por un punto de los carbonos del anillo mayor. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así que 3.7. Y finalmente le voy a poner el nombre de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que contiene esta estructura. Contiene un total de 11 carbonos. Si fuera un alcano, se llamaría un decano, pero como tiene un doble enlace, en lugar de un decano, decimos un deceno, pero hay que indicar en dónde está el doble enlace. Está en el carbono 6, así que su nombre sería 6 un deceno. Quedaría 11 metil, espiro, 3.76 un deceno. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos dos anillos del mismo tamaño. Aquí está el átomo espiro. ¿Hacia dónde voy a numerar la cadena? La regla es comenzar por el anillo más pequeño, pero aquí como son del mismo tamaño, entonces aplico esta regla de que las insaturaciones y grupos funcionales llevan preferencias sobre los radicales. Por lo tanto, aquí tengo un grupo funcional importante que es el OH, perteneciente a los alcoholes. Así que voy a numerar comenzando por el anillo que está hacia la derecha y voy a seguir la ruta más cerca hacia el grupo OH. Aquí sería el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 es el átomo espiro. A partir de aquí, ¿hacia dónde continúa la numeración? Pues es sencillo, debe ser hacia donde esté más cerca, ahora sí, el radical. Por lo tanto, aquí debe ser el número 7, 8, 9, 10, 11. Ahora vamos a darle el nombre. Primero los radicales. Este radical es etil y está en el carbono número 8. Así que digo 8 etil. Como ya no hay radicales, sigue la palabra espiro. Después los corchetes indicando el número de carbonos de cada anillo. Comenzando por el más pequeño y luego el más grande. Pero como ambos son del mismo tamaño, pues voy a contar cuántos carbonos contiene en cada anillo sin contar el carbono espiro. 1, 2, 3, 4 y 5. Y este, por supuesto, también tiene 5 carbonos. Por lo tanto, le voy a poner 5.5. Y finalmente, el nombre de la estructura de acuerdo al total de carbonos. Son 11 carbonos. Y si fuera un alcano, sería un decano. Pero no es un alcano porque tiene este grupo OH que pertenece a los alcoholes. Así que, esto es un alcohol. Por lo tanto, debe terminar en ol. En lugar de un decano, sería un decanol. Pero debo previamente indicar dónde está el grupo OH. Por lo tanto, sería 2, un decanol. El nombre final es 8-etil-espiro-5.5-2-1-decanol. Y me despido presentando la bibliografía o las fuentes de consulta que se utilizaron para la información presentada en esta clase. Y me despido presentando la bibliografía o las fuentes de consulta que se utilizaron para la información presentada en esta clase.